Avenida Corrientes y Dorrego, frente al cementerio de La Chacarita, nos encontramos con este predio que funciona hace aproximadamente 3 años, denominado La Saladita, y que hoy recibió una inspección de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía Metropolitana. Se han clausurado al menos 7 locales, por ejemplo, por violar la ley marcaria, una de las principales infracciones. Toda esta mercadería va a ser decomisada. Bueno, nos encontramos con infracciones a la ley de marca por prendas apócrifas, CD y los denominados truchos, que es una infracción a la ley de propiedad intelectual. ¿Qué se hace con esta mercadería? Bueno, esta mercadería va a ser secuestrada a disposición del juzgado de instrucción de turno y del juzgado federal de turno.